Estaba contando estrellas En mi oscura habitación Y de pronto vi una de ellas Y se me apareció Era tan hermoso verla Que a mis ojos cautivó Pues reflejaba poemas De una página de amor Una estrella como tú Inalcanzable Inigualablemente bello Tan hermosa como tú Entre otros mundos Quizás un día he de hallarte Y hasta entonces sabré Si ha valido la pena vivir Tan lejos Tenía un brillo tan profundo Cual el brillo de sus ojos Lo más bello de este mundo Fue como algo religioso Mientras el cielo reía Colmado de sus encantos Que recordaba mi vida Y es que se parecen tanto Una estrella como tú Inalcanzable Inigualablemente bello Tan hermosa como tú Entre otros mundos Quizás un día he de hallarte Y hasta entonces sabré Si ha valido la pena Vivir Tan lejos de él ¿Cómo decirte mi amor Que viscara entre tantas estrellas Y encontrar solo una Y que se pareciera a él Y eres tú ¿Qué pareces tanto a él? Tú eres mi estrella Mi estrella La que soñé ¿Qué pareces tanto? La que presentí La que imaginé Esa que esperé ¿Qué pareces tanto a él? Tómame, ámame, mímame, castigame ¿Qué pareces tanto? Ámame solo un poquito ¿Qué pareces tanto a él? Lentamente Y rapidito ¿Qué pareces tanto? Y aquí se vale todo Mira Y tú a mí me vas a querer ¡Agua! ¡Levanta! ¡Agua! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Eso! Te pareces tanto a él Gracias a la vida Que me ha dado tanto Te pareces tanto Siénteme en tu corazón No me hagas más sufrir a él Te pareces tanto a él Ya ya no estás más a mi lado corazón En el alma Te pareces tanto Te pareces tanto Y es que ¿por qué? Tu cuerpo, mi alma, mi vida A ti te pertenece Ay no, 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 no Te pareces tanto Se me parece tanto Y tanto Que no puede ser No, no, no puede ser Y recuerda Que a la hora que tú me llames No me molesto, mi amor Y no, 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 no Y que se entere la Habana Santiago Y el mundo entero Bien ¡Agua! Te pareces tanto a él Cantando, bailando Y guarachando Te pareces tanto Yo te dedico a esta canción Que sale de mi corazón Te pareces tanto a él Y de tenerte quiero Que sea a mi lado Te pareces tanto Para entregarte amor Para entregarte mi vida Y mi cuerpo a mi manera Te pareces tanto a él Quiero tenerte en mis brazos Como yo quiera Te pareces tanto Entonces vas a ver Vas a sentir el cariño De una mujer